El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete ha comparecido esta mañana ante los medios para explicar la falta de sensibilidad del Ayuntamiento de la ciudad ante los problemas que preocupan a los albaceteños. Considera que hay que cambiar el modelo productivo elaborando un correcto plan estratégico de la ciudad. Aquí en Albacete nosotros hemos presentado alternativas como es la elaboración de un plan estratégico que parece... ¿Qué es eso de plan estratégico? Un plan estratégico que apueste por los sectores básicos. Es decir, nosotros seguimos pensando que la rehabilitación de edificios, que el fomento de energías renovables, que el apoyo al ahorro y la eficiencia energética son sectores que crean muchísimos puestos de trabajo. Según ha indicado Sotos a los medios, el Partido Socialista ha presentado una gran cantidad de enmiendas. Enmiendas que el Ayuntamiento siempre ha rechazado. La alcaldesa de Ciudad Real considera necesaria una partida presupuestaria para la rehabilitación de zonas comerciales, algo que ya ha hecho la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero. La alcaldesa de Ciudad Real iba a dedicar en el año 2014 a muchas actuaciones financiadas prácticamente íntegramente por la Junta. ¿Ustedes conocen de algún plan para rehabilitar o para urbanizar el centro comercial abierto en la ciudad de Albacete? ¿Por qué en Ciudad Real sí es posible dedicar una partida muy importante que va a rehabilitar diversas zonas, en concreto 1.446.000 euros va a invertir el Ayuntamiento financiado casi en su integridad por la Junta y la ciudad de Albacete, que sepamos nosotros, tiene inversión cero? Esas son las cosas que importan. Además, también ha hecho referencia a la partida destinada a un plan de choque que el Ayuntamiento ha destinado para el 2014. En su opinión, es algo que debería haberse hecho antes. Hacerlo ahora es para el PSOE una forma de maquillar las desastrosas cifras del paro existente. Y ahora, cuando la señora Bayot decía que solo servía para eso, para hacer cosas que nadie necesita y para dar trabajo a los bandules, resulta que ahora convocan a los sindicatos y ahora, precisamente, cuando se acercan las elecciones, sí van a hacer un plan de choque. Lo que habían negado sistemáticamente en años anteriores y lo que habían denigrado años anteriores cuando gobernaba el Partido Socialista. Claro, ¿qué ha pasado? Están viendo que las encuestas no les cuadran mucho y tienen que intentar maquillar las cifras del paro. El concejal ha resaltado la falta de sensibilidad de este Ayuntamiento que rechaza todas sus enmiendas. Enmiendas que solo buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos albaceteños.